La policía francesa busca al padre sospechoso de asesinar a tiros a toda su familia. Los cuerpos de su mujer y sus cuatro hijos aparecieron enterrados en el jardín de su casa. Su coche ha sido localizado en un motel a mil kilómetros de distancia. En el jardín estaba toda la familia enterrada, cada uno con un tiro en la cabeza y metidos en sacos con cal viva. El arma, un rifle que pertenece a Xavier Dupont en paradero desconocido. Esta mañana la policía francesa ha encontrado su coche a mil kilómetros en el parking de un hotel donde pasó la noche hace nueve días junto a la Costa Azul. Su familia fue vista por última vez el pasado 4 de abril. Días más tarde sus dos perros ladraron toda la noche hasta que nunca más se les volvió a escuchar. Vi al marido llevar bolsas de un lado a otro durante parte de la tarde. La policía habla de una posible masacre premeditada y esta teoría cobra fuerza cuando han conocido que ya se había puesto fin al alquiler de la vivienda familiar y que el padre había enviado una carta a la escuela de los niños diciendo que se mudaba en Australia, aunque a sus amigos les escribió algo muy diferente. Contaba que era un agente secreto de Estados Unidos y que debía regresar en el marco de un programa de protección de testigos. Ahora las fuerzas galas investigan si el tipo tiene algo que ver con la desaparición de una mujer que vivía cerca del hotel donde hoy han encontrado el coche del presunto asesino.